Señores, señores Ahora Vamos chicos, vamos Vamos Leo Diego Diego Felicis, quizás mi diestro, ¿no? Vamos Leo, por favor Gol, gol Uy, qué ocasión ¿Quién tiró? Acuña, Acuña, Acuña ¿Pero qué comió este? Ah, este jugó con Guardiola, me lo está transformando Ya he hecho dos Que casi nos Vamos A puerta vacía, gol No, no erró, Dios mío Uy, qué gol erró este Enzo Pérez Dios mío Gol, por favor Por favor, por favor Por favor, caballero, por favor Por favor No, no, no hay derecho este hombre ¿De dónde saliste, pibe? No, somos unos desgraciados Escúchame, menos mal que me tenéis a mí Que no me caso con nadie Por favor Qué mediocridad El fútbol está Y este portero grita de que está solo Por favor, solo Se llama la palabra solo De soledad Esto es una gran mentira Madre mía, si vete eso Madre mía, qué vergüenza Qué vergüenza Uy, qué parada Fuera de fuego Bueno, ahí se ha aimed Bible Amén Más Díaz Tama